Bueno, hoy me voy a inventar unos taquitos de camarones. Vamos a limpiar los camarones y les digo cómo voy paso a paso. Aquí ya tengo los camaroncitos limpios, ahora los voy a picar en pedacitos para que se haga más fácil a la hora de hacer los taquitos. Y aquí me voy a poner a hacer un sofrito. Y aquí vamos a ponerle un poquito de ajo. Voy a ponerle un poquito de salsa de tomate. Esto es ajo molido. No se lo voy a hacer completo. Solo un poquito. Ahora vamos a ponerle los camaroncitos. Vamos a ponerle. aquí vamos a picar una lechuguita a lo que se van haciendo los camarones y picándola y no traje tomate porque se me olvidó el tomate pero hoy vamos a echarle obviamente unos slides de aguacate le voy a echar lechuga le voy a poner el sour cream le vamos a poner el queso cotija y le vamos a poner el aguacate así voy a hacer los taquitos los taquitos a mi estilo así que aquí está la lechuguita ya picada ponerla en este platito vamos a picar el aguacate aquí ya tengo el aguacatito picado por aquí tengo el sour cream aquí ya tengo los camarones listos ahora vamos a calentar los taquitos las plantillitas entonces hacer los tacos voy a poner las tortillitas a calentar vamos a poner las tortillas a calentar los tacos Vamos a ponerle Camarones Vamos a ponerle La lechuguita Le voy a poner aguacate Le voy a poner sour cream Una poquita de salsa picante Hasta no pica mucho Y le vamos a poner un poquito de queso Así me los comí los otros días Así que por eso los voy a hacer Lo único que me falta es el tomate Pero Aquí está el primer taquito Así de rico Así que aquí está mi primer taquito Y nos vemos después Bueno aquí voy a hacer los taquitos A mi esposo Se los voy a poner de doble tortilla Porque se le rompe la tortilla Así que Vamos a hacerle los taquitos A mi esposito Solamente se los coge con camarones Y lechuga Y aguacate Ya digo aguacate Y aguacatito No le he hecho limón Obviamente Primero no tengo Y segundo Aquí tengo los taquitos De mi esposo Y segundo